Muy buenos días parceros y parceras Yo soy Cristian Castro y bienvenidos a un gameplay más de Limbo Bueno pues la última vez nos quedamos aquí atascados y la araña nos cogió Pero... pero bueno, esta vez no nos mató Esto es lo que debió de haber hecho esa araña desde el principio Volvernos así simplemente, no matarnos de esa manera que nos estaba volviendo como una especie de pincho de pollo Bueno y me imagino pues que de aquí nos moveremos nosotros hasta que nos soltemos A ver, vamos para abajo Cuéntate Como ya estamos envueltos en la tela de la araña No nos vamos a quedar pegados en ninguna otra tela de la araña Vuelvo Lo que creo es que saltar así va a ser más complicado Mira, acá está el primer obstáculo Vamos a... ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos Antes Estamos como en un pantano Porque antes no se escuchaban esos sonidos de los grillos Y los sapos Y se veían como luciérnagas volando por ahí Antes no se veía todo eso Entonces debe... ¡Uf! Por poco Debemos de estar en el propio, propio, propio pantano ¡No! ¡No! Ok Pero... Entonces ¿Cómo hago? A ver Vamos a intentar Desde aquí Bien Vamos, vamos Ah bueno, hay una bajadita Vamos a dejarlo hasta todo el borde Que ya la roca se vaya sola Eso Y nosotros nos corremos para atrás Lo más... ¡Uf! Más pronto posible Queda uno a punto Queda uno cerca Queda uno a punto de nada De matarse No puede ser Ah, mira la... La piedra se mueve y nos pasó por encima Y nos sacó todo el jugo Bueno Tenemos que la piedra gira Entonces Nos podemos quedar En un borde Epa Sí Este era el movimiento que teníamos que hacer Vamos a quedar aquí Y pues esperar Tengo que esperar hasta llegar al otro lado ¿Qué? ¡Uy no! Una araña Vamos Rápido 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 Otra araña Rápido 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 Esto porque está lleno de arañas gigantes No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Sí, salta, salta No, salta Ah Bien Bien, 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 bien Uf Va, se los juro Que tengo el corazón En la mano Casi se me sale el corazón En esa parte Tengo el corazón a 3.000 Mira, quedamos hasta con un pedazo de telaraña pegada en la cabeza y todo Un tipo Un tipo ¿Qué es ese tipo? Ey Oh Por Dios No podemos bajarlo de ahí Oh Bueno Ay, no Hay una trampa de oso pegada en el techo Oh, pero ¿quién me está colocando esas trampas? A ver Oh Salta ¿Quién me está colocando esas trampas? O sea, es que no lo quieren en absoluto No lo quieren para nada Vamos Otra vez vemos que se está como Alejando la cámara Se está mostrando cosas grandes otra vez Vamos, vamos Ouch No, pero sí está muy lejos O sea, está bien que yo no salte Que quería saltar desde toda la punta Y que me caí desde ahí, desde toda la punta Pero Está muy lejos La verdad es que sí Está demasiado lejos Vamos a ver si Esta vez sí podemos alcanzar Saltando Un poquitico más atrás Vamos, vamos Sí Bien Ese también está muy lejos O sea, es que miren el espacio que tiene Bueno, ¿y acá qué? Bueno, acá Acá al parecer Yo creo que tenemos que Quebrar Este palo que hay acá Para que este tronco caiga Pero Pero es que Es que nos va a aplastar Vamos, vamos, vamos El juego es tensionante El juego es muy tensionante Pueden que aquí lo vean normal Pero en serio Jueguenlo Jueguenlo porque Es genial Es muy bueno Ah, no Me seguí derecho ¿Se vieron esa roca? Es que Nos quieren No, es que nos quieren matar Pero O sea No sé Que Verraco Le hicimos Al tipo que Ha colocado Todas estas Trampas Uff Porque Se ha gastado Mucho tiempo En En preparar Las trampas Para que nosotros Moramos en ellas Bueno Ya volvemos Otra vez A acercarnos La cámara O sea Que Tenemos que tener cuidado Con Oh Una araña ¿Qué? 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 ¿Qué araña tan falsa? ¿Qué? ¿Quién sos vos? ¡Ve! ¡Un tipo! ¡Un tipo! A ver ¿Qué es eso? ¿Eso? ¡No jodas! No jodas Ah No jodas O sea Mira Es una araña títere Una araña títere Nos están espantando Nos están espantando O sea Ese tipo nos quiere espantar Ese tipo no quiere Que estemos aquí Pero yo no tengo la culpa De estar acá Ay no, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿Quiénes son esos dos? Si, si vieron lo que estaba haciendo Si vieron lo que estaba haciendo Mira, el tipo estaba En esta parte Terminando de amarrar Esta soga Y mira que aquí vemos como una especie De trampa de osos Vamos a tener mucho cuidado En esta parte Eso ¿Qué? ¡Hay otra! ¡No! ¡No! Bueno y Bueno entonces, a ver, corre ¡Corre, corre, corre! ¡Lo más rápido que puedas! No, no me da No me da, no me da A ver Despacio porque por aquí tiene que estar Algo que es lo que le activa Un botón o algo Bueno y Bueno y si pasamos caminando de pronto un poco más Más despacio A ver si de pronto ¿Pero por qué me quieren matar? ¿Por qué? Bien Genial Excelente Bueno vemos que acá Este lado cayó la trampa Y entonces está Esa trampa Más la que otro El otro tipo estaba colocando Definitivamente El camino no es por ahí Subirnos por la soga Vamos a perseguir al tipo Que estaba por acá encima Que no sé por dónde se subió Y aparece O sea sigue apareciendo gente colgada Por todas partes Mira Pero lo que no entiendo es por qué Esos dos tipos Nos quieren matar Es que Si no les hemos hecho nada ¿Qué? No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre, corre, corre Vimos que tenía A uno de los tipos Que intentó matarnos En las No 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 No, 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 no No, no llegamos No No Ah Vimos que traía A uno de los tipos Pues que había intentado matarnos Mírenlo, mírenlo Ahí lo trae Y lo suelta ahí Apenas nos ve a nosotros O sea es que Maldita araña Son gigantes O sea son muy gigantes Son muy, 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 muy gigantes Vamos a que llegue aquí Ponga una pata Y la levante Para nosotros Coger impulso Impulso No, es que no llego Es que no llego Es que no llego Pero entonces ¿Qué putas tengo que hacer? Vamos, vamos, vamos Sí Sí ¿Será que tengo que coger algo? No, no, no No hay nada para coger O sea lo único que me queda para coger es impulso Y me estoy llegando Vamos a ver si De pronto saltando Bien Ahora sí Corre, 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 corre Wow Es increíble Ah bueno Acá hay una Hay una roca Que podemos partir Y como para terminar de ¡Ay no! Como para terminar de matarla Ella que estaba en el fondo No creí que fuera subiendo No creí que fuera subiendo Para nada Bueno Me imagino que Vamos a ver más arañas Al menos por el momento Es que está como Empezando a ventear Es como No entiendo mucho Ya vemos hasta humo Alcancemos a ver un poco de humo por acá O no sé si es parte de la misma niebla O se está quemando o algo No sé qué será Pero Pero aquí el ambiente se pone como más gris Como más O sea en el fondo El fondo es el que se pone como más gris ¿En serio? ¡Otra araña! A ver es otra o la misma ¡Ay! Es la misma araña Mira es la misma araña Pero ya nada más tiene una pata O sea Mira mata Dale pegamos Y definitivamente Así No vamos a llegar Sus idiotas huyen cuando ven Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Esta araña Bueno todavía está viva Entonces Vamos a pegarnosle De una pata ¡Auch! Bueno se supone que eso No debió haber pasado A ver Otro intento Otro intento Ya sabemos que manda la pata Entonces tenemos que acercarnos Y quitarnos de una Para que no nos alcance Oh sí Y ahora vamos a utilizar esta pata como puente Vamos Eso Sí ¡Aaah! ¡Qué asqueroso! ¿Pero por qué la sueltas? ¡No! 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 Bueno entonces Eso Utilizar esto Como puente Bueno como puente no Como soporte Lo podemos tirar encima de las púas Encima de los chuzos Y Y pues bueno Saltar ya encima de él Claro que quedó como que muy cerca Vamos a ver si sí podemos Si sí alcanzamos a llegar desde acá ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso! Y bueno yo creo que Lo iremos dejando Hasta aquí por el día de hoy Vamos a dejarlo hasta acá Por el día de hoy Y bueno Parceros y parceras Que tengan unos muy buenos días Y nos veremos en nuestro próximo capítulo De Limbo